Estamos trabajando prácticamente y arduamente los cinco días de la semana principalmente porque sobre la oficina regional cae la responsabilidad de todo el consumo energético de las industrias agropecuarias y otros también de todos los controles del aprovechamiento y de los tráficos de los productos forestales dentro del departamento. Bueno, son también algunos permisos que concede la Infona, también la Infona eso también muchas veces hace que el trabajo sea más arduo. Totalmente, imaginate que todo el consumo industrial prácticamente hoy en día es una parte energética vegetal de productos forestales, ¿verdad? Entonces en el departamento de Itapúa tenemos muchísimos silos de repente, ¿verdad? Todo el consumo y todos los productos forestales de leña y demás productos pasan por la oficina regional para poder darle un permiso para poder transitar e inscribir las plantaciones y para proceder al aprovechamiento ya de los productos. Ahora, ¿cómo están actuando ustedes ante las denuncias? Itapúa sabemos bien que siempre existen realmente por la tala indiscriminada, el rollo tráfico, son cuestiones que me imagino que le tienen alarma siempre a ustedes. Sí, nosotros acá en el departamento siempre estamos actuando, nosotros estamos recibiendo de diferentes formas las denuncias, pueden hacer vía telefónica también el Instituto Forestal Nacional tiene una página donde también habilita la denuncia, donde se protege también la identidad muchas veces de lo que hacen por, muchas veces no hacen por el miedo que tiene la represalia, entonces el Instituto Forestal habilitó también en su página web para que pueda hacer una denuncia anónima y si caen dentro del departamento, nosotros la oficina regional acudimos al lugar para comprobar la veracidad que se realizó la denuncia. Pero porque también existen protocolos de manera de cumplir. Totalmente, por eso hay muchísimas formas de proceder, especialmente cuando se trata de una propiedad privada, de repente uno necesita una hora de llenamiento, entonces sí o sí tenemos que ir acompañados por los agentes fiscales para poder intervenir y ver la veracidad de las denuncias. ¿En qué distrito es donde se está registrando mayor cantidad de denuncias, por lo menos teniendo en cuenta el año pasado o por lo menos temporadas previas, ingeniero, donde más? Y la verdad son aleatorias. El departamento Itapúa, gracias a Dios, y también yo creo que un poquito la conciencia que es uno de los departamentos en que menos deforestación no se puede también negar que haya, pero por lo menos el departamento tiene y en la zona más del norte que tenemos, pero estamos acudiendo, estamos procediendo y la verdad esta lucha de la deforestación es como luchar contra el dengue. Si cada uno de los ciudadanos o componentes de este departamento no pone su lugar, no se va a poder combatir. Por eso muchas veces de repente se busca culpable, pero todos somos culpables de alguna manera, no solamente las instituciones que controlan, porque las instituciones que controlan de repente no pueden llegar a todos los puntos, pero los ciudadanos están instalados en todo el departamento. Entonces lo que nosotros siempre estamos a denunciar, a participar a las educaciones ambientales que tenemos y que podamos combatir entre todos, porque este es un problema para todos. El día de mañana no solamente la gente de Infona nos va a respirar, sino que toda la gente que componemos este país, este departamento, ¿verdad? Entonces es una lucha que tenemos que tomar y afrontar entre todos. Ahora, la aplicación de la sanción, ¿con quién ustedes vienen trabajando? La aplicación de la sanción, nosotros como Instituto Forestal Nacional abrimos un sumario administrativo, donde se van poniendo en balance la gravedad que tiene, entonces por una parte del Instituto Forestal Nacional abre un sumario donde destina una multa y después ya va derivado la parte judicial, dependiendo de la gravedad, ello también tiene su manera de proceder a nivel judicial. Gracias. 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 Gracias.